Luciano Cáceres, exactamente porque nos contó todo sobre su nueva obra de teatro. Pequeño Circo Casero de los Hermanos Suárez es el nombre de su nuevo proyecto. Está acompañado por dos grandes actores. Luciano Cáceres está junto a Marcos Antonio Caponi y a Luciano Castro. En esta nota nos vamos a encontrar con todos los detalles y la escuchamos de esta manera. También se viene otra que sé que estás armando recién empezando el recorrido con Luciano Castro. Luciano Castro, Caponi, Fernando Sanzideri, Gonzalo Suárez, Marita Ballesteros, la hermosa Marita Ballesteros. También una obra de Gonzalo de María que se llama Pequeño Circo Casero de los Hermanos Suárez. Una historia totalmente distinta, mucho más truculenta. La vuelta de un hermano que se fue con un circo, habiendo perdido dos dedos, que vuelve como con lo único que pudo rescatar del circo, que es un castrati, hombre pájaro. Pero también una historia de amor ahí entre tres, un triángulo muy interesante. Y bueno, no puedo contar más, pero se viene algo lindo, algo lindo. Veo que el material de Gonzalo de María te interesa mucho. ¿Llega a tus manos o vos te acercas? Los dos, los dos. Ya somos como un equipo de trabajo. La tercera que hacemos juntos y siempre estamos conectados. Yo viendo sus obras, sus puestas, y viendo las mías, así que... Sí, ya se entienden, ¿no? Exacto. Y como si fuera poco... Es un autor vivo que me gusta que esté vivo. Eso es muy curioso. Exacto. Tiene un autor vivo que le gusta que esté vivo, bueno, que siga vivo. Me casi me sale Stargory cualquier cosa. Pero bueno, bueno, Pequeño Circo Casero de los Hermanos Suárez, ya lo dijo todo Luciano, así que todo el éxito para él.